En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos y nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo vigésimo después de Pentecostés y en el relato del Evangelio de hoy tomado de San Juan, vemos el milagro que nuestro Señor hace al Hijo del Oficial, del Régulo, como dicen algunos, que teniendo su Hijo enfermo, temía que muriera, iba a pedirle a nuestro Señor que vaya con él y le sana. Aquí hay una anécdota, si se quiere, pero bueno, que no es anécdota, pero lo digo porque más como cuento de chismografía evangélica, pero para que nos demos cuenta también un poco, San Juan Crisóstomo dice que es el mismo centurión, Santo Tomás dice que no, y da tres o cuatro motivos, uno de ellos que la enfermedad del uno era paralítico y el otro era que se estaba muriendo, no es lo mismo. Otra es que era en Cafarnaún y aquí es en Caná, de Galilea, porque este Evangelio viene a continuación. Entonces, ya con eso se muestra como a veces, entre los mismos padres de la Iglesia, se dicen cosas que no corresponden y aquí lleva la razón Santo Tomás porque las pruebas que da son evidentes y hay una o dos más, pero no me acuerdo, pero con esto basta y sobra. Ah, la otra también era que el centurión le dijo no, di una palabra y ya está. Este no, le dice ven, entonces se ve que eran dos personajes completamente distintos, que el uno sea centurión y el otro oficial de rey o régulo, o como dice Santo Tomás, de la familia del tetrarca Herodes y bajo el imperio del emperador como oficial. Y por eso entonces tenía un rango, ¿no?, y tenía sirvientes como vemos en el Evangelio. Pero eran dos personajes distintos. Y si el rey o patrono de los predicadores se equivocó, en una cuestión que no hace, poco importa, a mí me importa poco quien fuera. El hecho es, pero bueno, de todos modos, vemos como se trabucan a veces las cosas. Y lo que es de fe y lo que no es de fe. Pues bien, entonces así, Santo Tomás dice que era otro personaje distinto. Y nuestro Señor le dice, casi como si fuera judío, no siendo judío, si no veis milagros, no creéis, y se lo dice a él, no como otros comentaristas que lo dijo a los circunstantes. No, el Evangelio dice, le contestó a él. Y era una respuesta para judíos, ¿por qué? Porque como dice Santo Tomás, los judíos para creer tenían las escrituras. ¿Aceptaban las escrituras? Entonces, por las escrituras, tenían que creer en el Mesías. Que las escrituras manifestaban. Y los milagros para los infieles, o los paganos, o los gentiles, que no eran del pueblo judío, que no conocían en las escrituras, entonces no les servía de testimonio a las escrituras, entonces tenían los milagros para creer. Aunque los milagros no son ni suficientes, para creer, para tener fe, testimonian la autoridad de aquel que predica. Como dice Santo Tomás. Pero para creer, lo que se necesita es adherir a la palabra de Jesús, de Dios. Que es muy distinto. Y es más, podemos ver un milagro y no creer. Entonces, el milagro ayuda, predispone, muestra la autoridad, en última instancia, de aquel que predica. Yo digo esto y resucito a fulana de tal como hizo San Vicente Ferrer. O cualquier otro profeta. De los buenos, porque siempre hubo de los malos. Pero bien, entonces, ¿por qué le dice como si fuera judío? Porque, según el mismo Santo Tomás, dice, fue criado o educado por los judíos en el conocimiento de la ley de Moisés. Entonces, debiera de creer por las Escrituras y no por los prodigios y milagros. Y como también dándonos de coletazo una lección a todos nosotros que dejémonos de tanto milagro. Porque la fe no es de milagros. Es de la verdad revelada de la palabra de Dios y de la palabra aquí encarnada a Jesucristo, el Mesías, a la que se adhiere o se rechaza. Así que toda esa gente tan milagrera que tenga cuidado con su fe y aquí entran también el aparicionismo. Porque si no está de acuerdo a la fe no vale de nada. Y si es acorde a la fe es para reafirmarnos a nosotros. Pero la fe entonces que nos quede claro con milagros o sin milagros es la adhesión firme a la verdad revelada a la palabra de Dios. Y que más palabra de Dios revelada que el verbo encarnado por Dios en persona. Es que se cometen muchos atropellos y no se dan cuenta. No nos damos cuenta. Por eso nuestro Señor exigía esa adhesión. es que nada más su presencia no era cualquier monigote ni ningún emperador ni ningún noble ni ningún rintintín. es que si él es Dios es que su sola presencia debía desvadear todo. O sea que el rechazo era tremendo. y algo de eso también nos pasa a nosotros aunque no lo tengamos presente. Y así entonces por eso le dicen si no veis prodigios milagros no creéis porque eso era para los infieles infieles o los pobres infieles que no tenían la escritura ni les era válido porque no las conocían no era un testimonio en cambio en los milagros pues podían ellos así tener esa gracia. pero nuestro Señor le dice ve tu hijo vive y ahí le creyó a la palabra y fue pero su fe no era tan clara tan firme sino dictativa pero de alguna modo creyó porque fue bueno me dice que mi hijo vive yo voy por lo menos a ver que pasa algo creía pero no del todo vino a creer del todo a reafirmarse cuando comprobó verificó la hora en que se había sanado o mejorado y así entonces se convierte él y toda su familia que es lo importante sea como sea la conversión y no solo sino con toda la familia si es posible cosa que hoy en día cada vez más difícil y en eso está entonces la importancia de creer si este régulo si este oficial que no era judío pero que tenía el conocimiento de las escrituras como dice santo Tomás entonces que crea y así se salve él con su familia y la importancia de la fe que no es yo siento es que vivimos en un sentimentalismo estúpido aberrán también los animales sienten entonces no es tanto el sentir sino el pensar porque eso hace que lo que sintamos también sean sentimientos que son muy diferentes y que los animales no pueden tener pero antes de decir tanto siento más pienso porque si no nuestro sentir sería como el de los animales así de claro pero como ahora él es más un perro o una mascota que un ser humano pues bueno peor que los budistas porque aquello solamente con las vacas aquí con todo perrito gatito y lo que fuera entonces esa importancia de la fe como adhesión de la inteligencia movida por la voluntad bajo la acción de la gracia y ese concepto ha sido destruido por Lutero por el protestantismo y hoy lo tenemos olvidado algunos llegan a decir que hasta que del modernismo y no voy a decir en que parroquia para que no le caigan al pobre purita encima de que no crean en en Bergoglio o en Francisquito porque la herigia la encíclica esa es herética pero el tonto no se da cuenta que él vive en la herejía desde hace 40 años o de los que tenga pero de todos modos algo queda del resabio por lo menos habla de herejía sabe que hay algo contra Dios entonces que quiere decir que es un pobre idiota engañado y así la gran mayoría y deo gracias porque si fueran lúcidos ya serían luceferinos demoníacos herejes y apóstatas formales pero si eso suscitó esa encíclica en la en el mismo modernismo bueno es que se le fue la mano en que sentido que es peor que los demás no más descarado y en buena hora pero nadie se dio cuenta de las herejías de Vaticano II las de Pablo de Juan Pablo II y del San San no sé qué Juan XXIII y Juan Pablo II y también San Benedicto XVI si se muere igual de herejes ¿cuál es la más buena de las chicas malas de un prostíbulo? a ver ponte a elegir pero están todas pervertiditas ¿qué vamos a hacer? y perdónenme el ejemplo pero es para que nos entre en la cabeza pues bien y no me quiero alargar pero tengo que decirlo porque en la epístola de San Pablo a los Efesios y el domingo y el domingo que viene la epístola también del domingo que viene nos dice este tiempo malo ¿cómo que malo? ¿no creó Dios el mundo y todos son bonitos y todo lo que Dios creó por lo menos es bueno? ¿cómo me vienen a decir que malo? y ya cuento de que es que este tiempo es malo eso de que los tiempos son buenos es en el fondo una herejía porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás entonces los tiempos no pueden ser buenos son malos y requetemalos estamos bajo el imperio de Satanás príncipe de este mundo y por eso este siglo es malo y los tiempos son malos y los de ahora peor porque hacia el final la velocidad de la caída aumenta se acelera entonces el poder de Satanás se acelera se magnifica vean el coronavirus se acabaron las enfermedades ahora todo el mundo muere de coronavirus así así que es el remedio de todas las enfermedades pero nos inocula la peor de las enfermedades que nos hace más idiotas para creerse toda esta patraña que también ha sido elaborada en laboratorio y a la gente la matan y los gobiernos peleles nada que hacer pero vea santo virus coronavirus ya no hay enfermedad de riñón ni de corazón ni de pulmón ni de tu abuela la única enfermedad coronavirus que chiste y los médicos serán imbéciles que no dicen nada más vendidos que la chica de cabaret con batica blanca y sanidad tu abuela la sanidad pero esto es parte de todo el gran complot de la sinarquía ni más ni menos y del poder del príncipe de este mundo satanás se acabó entonces los tiempos son malos y remalos tanto en la época que lo dijo nuestro señor como ahora que son peores todavía entonces ese reino se tiene que acabar ese principazgo se tiene que acabar en la tierra no en el cielo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo venga a nos tu venga tu reino no ni a nos a mi almita no venga tu reino como aclara muy bien el padre Castellani el no se está agregado y subjetiviza un poco la cosa la relativiza la hace el lai quitándole el rigor las palabritas cuentan muchas veces otras no pero unas si y por eso hasta una yota no puede ser cambiada entonces se tiene que acabar eso y cuando cuando sea el reino de Cristo rey aquí en la tierra cuando el venga en su parucía y por eso los tiempos son malos y el nos los recuerda de sopetazo y por eso nos dice de paso cantad himnos alabanzas salvos y pedida Dios Padre en el nombre de Cristo para que la vayamos pasando medio bien sin contaminarnos pero los tiempos son malos así que ese optimismo estúpido que niega el mal y el mangoneo del príncipe de este mundo entonces eso se tiene que acabar y es aquí en la tierra no es en el cielo el problema en el mejor de los casos comenzó con la primera apostasía en los cielos en los aires con los ángeles cuando se revelaron y transmitieron aquí a la tierra el problema y Adán cayó e imperó el mal y ese imperio se tiene que acabar y hasta que no se acabe no puede venir en plenitud el reino de Dios que pedimos en el Padre nuestro cada día ni que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo imposible entonces para la plena realización del Padre nuestro se requiere el milenio el milenarismo guste o no guste y allá apunta el tiempo malo ahora que no nos hemos dado cuenta es otra cosa que los hombres de iglesia cambiaron el verso se pasaron de lo literal a lo alegórico es otro problema y quizás por eso la estamos pagando ahora todas juntas y como puede la iglesia equivocarse como me dice por allá una feligresa toda chistitirín y ella que oye los sermones sabe quien es le digo mire mija la unanimidad de la iglesia no es sino la dogmática cuando la iglesia define no la humanidad la unanimidad de los hombres de la iglesia ni de los teólogos ni de los padres de la iglesia es la unanimidad dogmática que es mucho más y esto no se distingue porque podemos estar unánimemente o moralmente casi como en Vaticano Segundo y es infalible entonces hay que distinguir con la cabeza no con los pies y además que de la unanimidad de que me habla a partir de San Agustín es que la iglesia no comenzó con San Agustín en el año cuarto quinto por Dios había una unanimidad también en sentido contrario del milenarismo patrístico y cuál prima la primera o la segunda y la primera porque es la más próxima a las cosas entonces que no haya hoy consenso sobre el respecto o al respecto o si lo hay es en contra no quita lo que estoy diciendo porque la iglesia no me puede unánimemente a partir de San Agustín cambiar la píldora en contra de los primeros tres cuatro o hasta cinco siglos como llega a decir el padre Alcañiz o el padre Castelán también del milenarismo patrístico que ya en vida de San Juan hubo el problema con Cerinto en las aguas termales de Éfeso se iba a bañar San Juan le dicen oye ahí está Cerinto y digo no entremos porque a ver si no se nos caen encima las termas y después con el gran orígenes que nos viene a alegorizar todo porque si no se hubiera terminado además de caparse cortarse la cabeza del bruto que era a pesar de ser uno de los genios de la humanidad pero es que también el diablo es un genio hay que ver que que el genio sea bueno no malo entonces tengamos cuidado porque los tiempos son malos y hasta cuando hasta la parucía hasta que venga nuestro señor a reestructurar todo en cristo y que se cumpla la divisa de san pio décimo omnia instaurare en cristo y eso es en la tierra no es en el cielo como me dice esta buena señora si cristo rey en el cielo si pero es que aquí estamos y el venga tu reino hágase voluntad en la tierra como en el cielo satanás es príncipe en esta tierra no es en el cielo entonces está clara la cosa lo que pasa es que el demonio se las arregla para incluso embolatar confundir incluso a los mismos padres de la iglesia porque san augustín pensaba primero una cosa y después pensó otra por la autoridad de san jerónimo que para él hablaba orígenes y casi era palabra divina no lo dice pero dice habla orígenes y todos los demás callan tu abuela hereje de primera el orígenes no se dio cuenta san jerónimo de las herejías de orígenes peores que la de arro y de apolinar es más que salieron de ahí y quien lo dice santo tomás de aquí no entonces cual es el problema che es que las cosas hay que saberlas bien no a medias y como se desarrolla pero san agustín no dijo yo me equivoqué cambió la versión sin refutar la anterior porque no lo podía hacer es que no se puede condenar el milenarismo patrístico porque condenamos tres siglos de iglesia en la unanimidad patrística de los primeros por lo menos tres siglos eso es lo que demuestra el padre alcañiz en su libro que tradujo después el padre castelani enmarcándole y agregándole más cosas entonces el tiempo malo no lo olvidemos y la esperanza que se acabará algún día cuando cuando dios venga entonces como en la epístola de hoy bien entendida tenemos el apocalipsis pero pero ni cuenta nos damos pues bien entonces mis estimados hermanos que esto nos sirva para que podamos permanecer firmes en la fe en nuestra adhesión a la palabra de Dios en nombre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de Dios de Dios de Dios